Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Nartenes de su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali, muchachos, se suscribieron ya al canal, activan una campanita, háganlo, tendrán la mejor información, comentarios, análisis de entrevistas, transmisiones y también nuestro programa semanal de Hablemos de la Mechita, ya son más de 30 ganadores y seguiremos entregando más penes para ustedes, simplemente tienen que suscribirse al canal, activar esa campanita, YouTube les va a avisar cuando hacemos un sorteo, entran al sorteo, contestan una preguntita en el chat, sin dinámicas, sin nada de esas cosas raras, así ganan, facilito, y ustedes pueden ser los próximos ganadores, recuerden también que para participar deben seguir nuestras redes en YouTube, en Facebook, que son el grupo y la página que se llaman La Mechita Pasión de un Pueblo, también Twitter, arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Olartes, no olviden además que deben seguir a la tienda Pasión Americana, también a María Antonia Scandi, que son nuestros patrocinadores, ellos hacen posibles de que sigamos acá con este trabajo que le entregamos a ustedes y un canal que es de ustedes y para ustedes, recuerden además muchachos que pueden seguir también el Twitter como les dije y que nos deben dejar o nos pueden ayudar con un like, un me gusta en este video, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales, él y el video, el me gusta, me gusta, me gusta, nos ayuda porque llegamos a más gente, más gente nos puede ver y al compartir el canal en WhatsApp, en los grupos, en Facebook, en Twitter, nos ayudan también a llegar a más gente. Bueno muchachos, cosa rara, estalló, sí, estalló Adriancho y para que Adriancho estalle muchachos es muy, muy complicado. Les digo la verdad, es la primera vez que yo veo a Adriancho tan caliente como lo vi ayer después de ese partido ante el equipo de Chicó y contra este señor, este señor Ariza, que de verdad es un señor saca partidos, aquí vemos imágenes del hombre cuando iba al mar con América, en otros partidos, en esta situación y que de una u otra forma a uno le preocupa y no le gusta porque es un tema que deja pensar muchísimo, ¿no? Que un árbitro se le vea como tan cargado que tenga una imagen de Instagram donde está expulsando a un jugador de la América, que cuando le ha pitado a la América le ha ido mal, bueno, son muchas situaciones que uno lo dejan pensando de verdad y que uno quisiera pues no tomar como con cierta prevención, pero la verdad que es muy difícil no hacerlo, es muy difícil no hacerlo porque este tipo de arbitrajes y de conductas pues terminan sacando la piedra, ¿cierto? Y Adriancho, pues eso, él decía que siempre es lo mismo con este árbitro, que desde que volvió al fútbol colombiano en el 2020 le ha tocado ver ese tipo de situaciones de malos arbitrajes contra la América y que es una persona muy arrogante, ¿ya? Era un contexto muy difícil el partido por la plaza, por el rival y América terminó ganando un punto, ¿no? Yo pienso que se pudieron haber ganado los tres y muchos me van a decir, no, pero Jairo, si estábamos con 10 jugadores, yo les voy a decir, sí, eso es cierto, pero también es cierto que América en el segundo tiempo se echó para atrás y no fue a defenderse con el balón, eso es muy importante, ¿ya? Casi todo un partido chico con un jugador de más y el partido, la verdad, en el primer tiempo no se veía así porque América no había renunciado al ataque. En el segundo tiempo que renuncia al ataque, pues chico, se le va encima, ¿ok? Una expresión súper polémica de este señor que la verdad creo que terminó sacándole la piedra a todo el mundo y yo ya les he comentado que hay para mí en la transmisión de nosotros una vida tan clara, pero ya cuando me siento a mirar después del partido con tranquilidad nuevamente las imágenes, me doy cuenta que no se configura ahí la ocasión manifiesta de la que tanto hablaron en su momento de que eso lo expulsaban al jugador Brian Córdoba, porque ni por cercanía al arco, ni porque el jugador de chico llevara el balón ahí en su, ¿cómo es que se llama? En su, que fuera su propiedad, pues, o que llevara a dominar el balón, eso tampoco pasó. Entonces Brian Córdoba se termina yendo y la verdad ahí ya cambia el partido a pesar de que América logró el gol por intermedio de Falke. El profe Guima, pues, felicitó al equipo, creo que él se siente muy orgulloso, yo les dije algo, en este caso el equipo tuvo una capacidad de resiliencia muy importante, porque este pudo soportar el partido, le metieron muchas ganas, eso no se puede negar, y Adrián sí fue bastante fuerte contra este señor Edinson Ariza, que manifestaba que desde que llegó en el 2020, pues, que siempre han pasado este tipo de situaciones con el señor Ariza, que él normalmente no se queja, eso es lo que a mí me hace bastante extraño, es que Adriancho para que le saquen la piedra, es porque realmente pasa algo, Adriancho es un hombre muy correcto, muy tranquilo, y este tipo de situaciones, pues, obviamente cualquiera lo sacan de casillas, ya decía Adriancho que si pierde acepta y si gana, pues no falta el respeto, pero que el tema con Ariza era una persona muy arrogante, que siempre que va a pitarle a la América del Pascual es un problema, y además de eso, invitó a la gente a revisar los partidos, yo ya les he dicho también que América está juntando las pruebas porque va a poner una queda formal con este árbitro, que diga de frente si tiene algún inconveniente con el América, pedimos y queremos que lo revisen, porque cada que jugamos, y este señor Pita, es una discusión con él, ya se pasó, ya, y bueno, y Marades también complementó, y Marades fue un poquito más medido, él sí decía que la jugada fue en media cancha, que eso perjudicó a la América, que además de eso están sucediendo cosas que obligan a la América a hacerse más fuerte, porque si toca jugar contra todos, la América jugará contra todos, ahora lo único que falta es que vayan a suspender a Adriancho, me parecería lo último pues, cuando Adriancho fue totalmente respetuoso, y lo único que hizo fue manifestar una queda, pero sí, este señor Ariza hizo estallar a nuestro capitán, y bueno, yo quiero leer sus comentarios, qué opinan de toda esta situación, los arbitrajes siguen siendo pésimos para la América en cada fecha, y es muy marcado el tema, si les ha gustado este video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de la Mechita, pues un buen polo, Twitter, arroba a la Mechita 11, y arroba a Javi Polantes, no siendo más, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.